Buenos días a toda la gente de YouTube Bueno, este momento voy a jugar a AeroFighter Juego viejísimo La verdad lo estoy por jugar por el simple hecho De la bronca que me dejó Tofur en el video pasado Que no pude llegar hasta ningún lado Entonces, dije, vamos a jugar un juego más fácil ¿Y qué otro sería? ¿Qué otro de nave como este? A ver, personaje Vamos a ir con los de Tofur, Tomina A ver Bien, ya gasté un super Era obvio No lo estuve probando anteriormente por tal razón No sé qué puede pasar Y hace muchísimos años que no los juego Bueno, por ahora mucho más fácil que Tofur Dado que no me llenan la pantalla de tiros Así que por ahora vamos bien Ahora hasta donde llego Estos juegos serán conocidos como Juegos de... Antigua generación Los pondré en YouTube La puta madre me recagué Me encantaría haber practicado antes de jugar esto dado que no me acuerdo los disparos de los bichos La puta que lo parió No, me estoy por contener Entonces está mejor Pasamos a nivel 2 Stage 2 No hay mucho que decir sobre el juego dado que es muy viejo y la mayoría ya desea conocerlo Únicamente lo estoy jugando por la bronca que me dejó la anterior Luego de este video ya empezaré con videos con partes más que nada Que sería, si no me equivoco, el primer video que voy a hacer va a ser de Wannabeet de retro Porque salió la versión 2 y entonces voy a grabar jugándome a eso Luego estaba por jugar uno para PC llamado Faible Estaba por hacer como una guía Nunca lo jugué al juego y la puta que lo parió por estar hablando mucho de mierda Ok Vamos a ver Por lo que veo es muy complicado hablar y jugar aquí su tiempo Por lo menos cuando lo hago Me matan No, me cansaste Eso es mucho más fácil No sé qué es más raro Que me dé tanto power o que los enemigos no me estén disparando Sería como si me están dejando matar Estoy en una etapa bonus Estaba en una etapa bonus Que bueno Pensaba que no existía en eso, en este tipo de juego La concha de su madre es bicho de mierda Bueno, en este caso helicóptero es de mierda Pero todo lo que se muere de tiro va bien dicho Así que me da igual Si hay que matarlo será por algo No puede salir de a poco Si hay que hacer tantas cosas saliendo por todos lados No puede salir de a poco Si hay que hacer tantas cosas saliendo por los enemigos no se muere de mierda No te voy a dejar matarme hijo de mil puta De mierda morí La concha de tu madre hija de puta Me está cagando la vida y la concha de su madre Voy a pasarme todo el juego usando continuo en cada etapa Ya estoy viendo eso Mejor el próximo continúe para el juego Porque no me está ayudando para lo que quería Estoy con más bronca todavía de lo que me dejó Tofou ¿Qué es las compañías que crean estos juegos de mierda? Que es imposible pasar por eso Te dan 477 continúes Pero qué mierda me mató La concha de su madre Hijos de mil puta Pero si usé No, listo Juego es Hasta la próxima edición Estos son juegos antiguos Listo Chao Chau 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 Chau